Hola amigos de VidaGas, bienvenidos al Valle del Cauca. En nuestro recorrido gastronómico vamos a hacer hoy pan de bonos. En la preparación de hoy necesitaremos taza y media de queso costeño rallado, una taza y media de cuajada fresca, un huevo que batiremos próximamente, una taza de almidón de yuca y una taza y media de maíz bento molido. Vamos a iniciar nuestra preparación con la masa del maíz molido, vamos a agregar la cuajada que es un queso fresco y aquí tenemos también el queso costeño rallado. Vamos a empezar a mezclar y agregamos. Se dice de las muchas versiones del origen del pan de bono, la que a mí más me gusta es que había una finca o una hacienda llamada El Bono, en el cual se realizaba este amasijo, este pan de queso y se fue dando a conocer poco a poco con el paso de viajeros y arrieros en esa época. El huevo lo incorporamos hacia el final para poder controlar un poco la humedad de nuestra masa. Ya ven la textura de nuestra masa, vamos a empezar a hacer unas bolas pequeñas o medianas. Ustedes pueden hacer la figura tradicional de la rosquita o una media luna también hacen, pero esa es más del pan de yuca. Si ustedes quieren poner el relleno de bocadillo en el pan de bono, ya no sería el pan de bono tradicional bayuno, pero lo que pueden hacer es extienden un poquito la masa, supongamos que este es el bocadillo, envuelven, dan forma una vez más a la bolita y llevamos a lo largo. Listos y calienticos nuestros pan de bonos, están rellenitos de queso. Recuerda que VidaGas se da más energía y mejor servicio. Más energía y mejor servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!